muy buenas a todos y todas si estáis escuchando ahora mismo este vídeo es porque tenéis alguna incertidumbre al respecto de si será o no fraude 6 figure methods es un software creado por ramón ramón es el creador de dicho software en el cual nos asegura ciertas beneficios a través de este show explicativo y pues a través de números de revisiones de clientes suyos pues nos verifican que han debido de obtener por 276 mil euros al año y muchísimas opiniones certificando ciertas el vídeo pues nos verifican que vamos a obtener este este beneficio y aquí pues los ciertos usuarios pues le dan las gracias a dicho creador ramón bien pues verdaderamente si nosotros por ejemplo este software en español con 6 figure method puntocom barra es si nosotros accedemos por ejemplo el de inglés que es sólo con el puntocom observaréis también pues las mismas las mismas opiniones digámoslo así de la misma de los mismos clientes pero claro los nombres cambian absolutamente por ejemplo aquí tenéis ariana lópez y aquí en el español pues se llama adriana planta vale es decir se inventan exactamente los nombres vale los nombres igual hay algunos que se aparecen exactamente iguales pero los apellidos la opinión es igual pero claro como puede ser que es la misma persona pero con distintos apellidos en distintos software porque cambiamos del idioma nos inventamos el apellido lógicamente este tipo de opiniones son son fraude vale aparte de esta verificación nosotros queremos hacerlo de forma resumida si nos vamos por ejemplo a la área de miembros vale o accederéis pues por ejemplo aquí en el inglés en el ramón se llama rai y en español por lo ponen como sólo es decir incoherencias absolutas donde con distintos digamos así idiomas vale cambian directamente todo y te das cuenta de las incoherencias existentes por ejemplo aquí pues se llama ray fisher y aquí directamente lo ponen como ramón pereira vale o sea si es el mismo creador no pones el mismo creador aunque sea español o en inglés entonces aquí se ve claramente que seis figuras entonces está pero no sólo eso si nosotros por ejemplo nos vamos al área de miembros vale y en la parte inferior nos tienen sus resultados por ejemplo aquí tenéis un cliente llamado abril masie que ha empezado con 250 y ha obtenido 21 mil dólares americanos vale fijaros en esta identidad porque mira de dónde proviene de un portal donde aquí se hace una entrevista a través de un vídeo vale entrevistado a hachín bote es decir director de la es si os fijáis cómo puede ser que aquí te invente exactamente el nombre y te verifiquen estos resultados obtenidos lógicamente este tipo de software lo que te hacen es introducir identidades falsas de portales de información intentando creer que dicho software va a obtener beneficios entonces aquí hay usuarios que entran aquí dentro empiezan a observar aquí los resultados y se está operando se está invirtiendo ha ganado 121 ha perdido 29 bien bien pues la verdad es que se está obteniendo se está obteniendo beneficios aquí la abril masivos parece ser que ha introducido 250 y ha ganado 15.000 pospapo eléctricos fraude porque si por ejemplo nos vamos directamente a esta fecha en el 4 de agosto de 2016 verificamos haber empezado a hacer ha empezado realizando inversiones es decir operaciones qué pasa que el 4 de agosto de 2016 este software no estaba creado no estaba registrado al este software estaba registrado el día 12 de noviembre del 2016 es decir en el mes de noviembre es cuando se registró 6 figures neto no puede ser que en noviembre se registre y aquí estés operando en agosto lógicamente esto es una incoherencia enorme y un fraude absoluto entonces simplemente deciros que estafas opciones binarias hace como rotundamente que 6 figure method es estafa y no os creéis absolutamente nada de este portal porque tienen incoherencias en distintos idiomas como en resultados como en clientes y si nos ponemos detalladamente a ver su vídeo exactamente pues verás que hay unas pruebas para verificar pero simplemente con eso de forma resumida os aseguramos que ese argumento es os dejamos ahora un minutillo con unos enlaces hacia nuestro blog donde podéis verificar acceso con la manera más detallada y caminos correctos donde se pueden realizar traer acciones binarias de forma legal evadiendo todo este tipo de si alguien desea haber dicho resultados y opiniones de numerosos usuarios acerca de esta respectiva estafa sólo tienes que prestar atención a la descripción del vídeo la encontraréis aquí debajo con enlaces de nuestro blog donde se ayudarán a corroborar esta información y muchas más pruebas desveladas en el artículo os aconsejamos que echéis un vistazo a nuestra revisión esperemos que os haya servido de muchísima utilidad y ojalá si habéis estado en la incertidumbre de si ingresar dinero o no y esto os ha ayudado a no hacerlo simplemente realizar una opinión porque muchísimos usuarios están como usted y puede que vuestra opinión sea de gran utilidad finalmente si deseáis estar al margen de las próximas estafas publicadas suscribirse al canal un saludo